Bueno, yo no soy un experto en colocación de mascarillas. Ni yo tampoco, si querés me la coloco yo y tú me dices. Perfecto. A ver, yo entiendo una cosa, hay que tratar de que cuando respires hacia afuera no se salga el aire por ningún lado, porque entonces ¿para qué? Entonces estas mascarillas tienen dos lados, y esto también es importante decirlo, ¿verdad? Normalmente donde está el color es el lado que va hacia afuera, esto está pensado para que si estás operando a alguien y tienes abierta una herida, pues no le eches tus cosas dentro, porque se va a contaminar. Y entonces para esto nos viene muy bien, si la persona pudiera estar contaminando. Entonces, importante saber los lados, este lado azul es el lado que va para afuera siempre en las operaciones. No vamos a decir por qué, pero es así. Es por el tipo de material. El filtro correcto. Básicamente es porque este es el sitio donde protege quizás de gotas gordas. Después, tienen dos, tienen arriba y abajo las mascarillas. Arriba, lo que es arriba tiene un alambrito, pues porque gente que tiene la nariz muy grande como yo, pues lo necesita para darle forma a la mascarilla. Entonces reconoces donde está arriba y te lo pones arriba. No hay que tocarla como he hecho yo. Pero normalmente se tiene que coger de aquí, ¿verdad? Y entonces te la pones con el de arriba para arriba y el de afuera para afuera. Y bien, supuestamente. Y después, aquí, claro, se te mete por el lado de la nariz y para eso está el alambrito. Tú te colocas el alambrito y te lo ajustas para que no se salga por la nariz. Y luego, para que no se salga por aquí abajo, por eso están estos pliegues que hacen que se haga grande. Y entonces te lo pones lo más abajo que puedas en la barbilla sin dejar de cubrir la nariz. Exacto. Y sin tocarla tanto. Pero bueno, eso se puede... Tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco estamos en un quirófano que vamos a operar a una persona. Es decir, que tampoco es tan importante. Yo creo que es así. Sí, no, no, lo ha hecho muy bien, ministro. Hay un par de cosas que son interesantes también y que son importantes entender. La mascarilla, esta quirúrgica, lo que hace es que no salgan las gotas fuera. Por lo tanto, mientras llevas la mascarilla, si toses, si estornudas, el virus se queda dentro. O si cantas, que también. O si cantas. Es casi más importante cómo te la quitas y qué haces mientras la llevas que el hecho de ponérsela. Cuando te la pones, la mascarilla está limpia. Si tú estás infectado, a ti no te preocupa mucho lo que te interesa es no infectar por fuera la mascarilla. En cambio, el problema es que cuando te la quitas, cuando te quitas la mascarilla, tienes que tener mucho cuidado de no tocarla por dentro. Porque cuando la tocas por dentro, que es donde está el virus, es cuando vas a contaminar tus manos. Entonces, tienes que tener cuidado de no tocarla por dentro y echarla en donde hay que echarla correctamente. Tenemos que tener cuidado porque lo que tienes que pensar es que esta mascarilla, por esta parte de aquí, que es donde respirabas, es donde si tienes síntomas podría estar infectada.